Hola Brenda, quería en este pequeño y breve video, felicitarte por tus 27 años de edad. Estoy muy feliz que cumplas esta edad, parece que fue ayer que naciste, pero el tiempo ha transcurrido muy rápido. Es un orgullo para mí que estés bien y que sé que no podré estar en este día contigo por, tú sabes los motivos, pero desde acá te deseo un feliz cumpleaños y deseo lo mejor para ti. Y sabes que cuentas conmigo siempre para lo que necesites, no te dé pena, siempre estaré para ti. Entonces cuídate mucho y te vuelvo a repetir, feliz cumpleaños y mira quién tengo aquí al lado. Cuídate mucho mami, besitos, bye. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Y despierta, Brenda, despierta, mira que ya amaneció Que a los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos dos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de hoy Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar